En las alturas, predomina la sensación del haber hecho bastante y eso oprime y paraliza. Nos echamos a reír. Ojo, poder reírse con un hermano es maravilloso. Luego dijo, por ahora, querido hermano, eres como quien dice, un cero a la izquierda. Pero cuando se es joven hay que ser un cero a la izquierda, pues no existe nada más perjudicial que destacar pronto, prematuramente, en cualquier cosa. Cierto es que algo significas para ti mismo, bravo, estupendo. Pero para el mundo todavía no eres nada y esto es casi igualmente estupendo. Volvimos a reírnos. Era divertidísimo, un extraño calor empezó a invadirme, los ojos me ardían. Es algo que además me gusta mucho sentir que me abrazo por dentro. La cabeza entera se me pone roja y me asaltan pensamientos llenos de pureza y magnanimidad. Joan continuó hablando. Hermano, te ruego no interrumpirme a cada rato. Tu joven y tonta risa tiene algo que sofoca las ideas, escucha. Y pon mucha atención. Lo que voy a decirte quizás acabe siéndote útil algún día. Sobre todo, jamás te sientas marginado. La marginación, hermano, no existe. Ya que en este mundo tal vez no haya nada, absolutamente nada digno de desearse. Y no obstante, has de tener aspiraciones. Y hasta dirías que apasionadamente, aunque para no consumirte deseos, métete esto en la cabeza. No existe nada, nada lo cual valga la pena aspirar. Todo está podrido.